La 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 que va a entrar Esto no es superstición Bueno, yo tengo una que esta la uso siempre si la edad lo sabe Yo tengo un calzoncillo rojo Que lo tengo desde Argentina Para suerte Para buena suerte Para la suerte El calzoncillo ya son tres hilos Desde Parchiz Es la ficha roja Ahora Cebollita Telita y cebolla Desde ahí lo tiene Primera visita a Perú Parchiz Calzoncillo rojo Vamos a buscar el registro Escúchame, escúchame De verdad Tiene muchos años Entonces Pero tengo uno que es El Master Duster El que tiene más carga positiva La pintura rupestre y todo Ese Ya Los huevos Me cuelgan O sea Si, si, si Me agarro un pedacito de huevo Y después se escapa Es re incómodo Me parece panty Pero ese ya es Ese lo uso ya Por ejemplo Avant premier de la película Cosas así Muy extremas En el avant premier de la película Una pregunta tonta Pero ¿Lo has lavado alguna vez? O simplemente No, si lo lavo Si, si lo lavo Lo lavo Y con las lavadas Se fue desgastando Y además Se ve que el roce De los huevos Que fueron creciendo Todo Nada No hay nada Es pedacito de piernita Pedacito de piernita Y un hueco Que no hay nada Pero por ejemplo Avant premier de la película Bacán El mejor eterno Elegantísimo Elegante Que había abajo El calzoncillo Todo agujereado Que directamente Y después tengo Cuatro calzoncillos rojos más Que Repuesto Que no, no Por ejemplo Hoy es un día importante Pero bueno No es tan importante Plaseo Plaseo Me pongo Si voy a viajar en avión Me pongo el calzoncillo rojo Que no es el más importante Para que no se caiga el avión Nomás Me pongo el calzoncillo rojo Y tengo Puedo seguir Tengo varios Bueno Lo que dijo Shida Es toco madera Cuando no O sea Es así En Argentina Es cuando alguien dice algo No Y no vaya a ser Que no sé Que se muera No, toco madera Y acá Chucha Tiene patas No puedo Aquel tiene patas Bueno No hay madera para tocar Bueno La cabeza Es como madera Es válida la cabeza Como toco madera O el huevo izquierdo O el huevo izquierdo A ver A ver A ver A ver Espérate Si pasa algo O si no quieres Si piensas algo Yo por ejemplo Voy manejando la ruta Oye No te vayas a chocar Juliáncito Y así Tres para asegurar Y las mujeres Y las mujeres En la teta izquierda La teta izquierda Eso es cuando tienes Cuando tienes un pensamiento negativo No Pero cuando recién iniciamos Cuando recién iniciamos Cuando recién iniciamos Yo lo veía Porque yo soy muy Cuando recién iniciamos O sea No sé por qué siempre me doy cuenta De las cosas que él hace Entonces cuando recién iniciamos Hablábamos Y él solo se quedaba así Me miraba y decía Sí porque lo hago disimulado Lo hago disimulado Sí Según él no me da cuenta Hasta que un día le dije ¿Por qué mierda te agarró la cabeza Y el huevo? ¿Por qué? Es para bloquear Y desde ahí ya está Es más Juli pero eso es pensamiento Cualquier pensamiento negativo Cualquier pensamiento Lo que vos quieres suprimir A veces no dice nada A veces se está callado Me mira Y empieza Escucha Voy en el avión Y va a ser lo mismo Gonzalo Ahí le doy el curso Mira Yo le voy a adoptar esa Voy en el avión Y asiento de tres Dos personas desconocidas Entonces digo Uy chucha Hay turbulencia Se va a caer el avión Y empieza Así Entonces así ¿Qué? 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 Uy Cabeza Huevo izquierdo Cabeza Huevo izquierdo Cabeza Huevo izquierdo La mujer es teta izquierda Uy carajo No, no, no Si dura mucho Ya no me lo suelto Ya 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 Lo dejo ahí Y con la cara Parece Parece la canción de Euphoria No pega la cabeza a la pichina Para esta canción Necesito una voluntaria A ver si aprendió A ver A ver Edith 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 Acaba de llegar de viaje Acaba de llegar de viaje Ya que lo solicitó Ya Entonces así Pero acá necesita tres manos Igual no va a salir Dice Ya ¿Qué pasa? Uy ¿Qué pasa si se cae un auspiciador? No Lo que pasa es que en noche de pata somos inclusivos Antes de ser Edith era Ramón Vean que le di el curso Y se agarró un huevo Y por eso nos vamos a jugar Y es momento de jugar Escucha y llena Eso es un juego nuevo Porque ahora estamos en Panamericana Porque estamos en los cuatro lados de las manchas Y todos los quieren Eso es muy sencillo Acá tenemos Un dispensor de líquido elemento Que va a estar acá abajo Vamos a estar con los ojos vendados Y vamos a tener que llenar un vaso Con la escucha O sea que tu cálculo va a ser al oído Cálculo al oído Y vamos Tenemos una balanza de apoyo Para saber quién ha llenado un poquito a mano Ah, ¿por peso? Por peso también ¡Qué tecnología! ¡A esos ojitos le quedan bien bonitos! ¡Primero participante, Gito! ¡Vamos! ¡Ojitos tapados! ¿Tu mano está acá? ¡Ahí está el caño! Si pierde es lo peor que le puede pasar ¡Tres! 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 Por favor, vamos a pedir silencio a todo el mundo Un ratito, ratito, ratito Silencio, por favor Ahí está, ahí está ¡Listo! ¡A ver! ¿Escuchas bien, Gida? Sí ¿Segura? ¡Silencio total en el estudio! ¿Segura escuchas bien, no? Pero todavía no lo he vuelto ¡Vamos! ¡Uno! ¡Va! ¡Oj! 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 ¡Es interesante! ¡No fumé! ¡No fumé! ¡Oj! ¡Silencio, silencio! ¡Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah! ¡Aaaaaaaaaaah! ¡Queaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah! ¡Ooooooooooooooo! ¡Oooh! Bueno, aguanta, aguanta ¡Ah, ya está! ¡Ya vien más! ¿Has estado viendo? Cambiamos el juego, cambiamos el juego. Juro por mis hijos que no he visto nada, porque encima estaba mirando hacia adelante. Es el oído de madre. ¡A sus madres! ¡Qué mierda! ¿Cuánto dice acá? Ayúdame, por favor. 435. ¿Cuánto dice 35? ¿A qué le dice? El momento del gringo Oscar. ¿Preparo? A ver. Acá, agárrate esta. En 3, 2... Está viendo, está viendo. No rompa nada. 3, 2, 1. Chorrea. Silencio, por favor. Silencio. Chorrea, pierde, ¿no? La Oscar. Se le chorrea la canoa. ¡Uy! ¡Churrió! Casi, ¿eh? Cayó, cayó, cayó. Está mal. Cayó, cayó, cayó. Pero no, no, aguanta, aguanta, aguanta. Churrió, recontra. Aguanta tú. A uno por gotitas y el otro se le chorrea. Confirmado, al gringo se le chorrea. Oye, cheque, es una... Es una gotita. 3. Vamos, el niño te va a ayudar, Julián. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué? Uno, va. Vamos, ya estoy libre. Justin, Justin. Le están dando placer. ¿Qué pasa? No se escucha nada. Escucha, 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 escucha. No puedes abrirlo, ¿ah? No puedes cerrarlo más. Llame a mi casa. Mirá un poquito. Él dice que los gringos somos eyaculadores. Bueno, mirá. 464 gané. 464. ¡Otro chorreado! Manito, manito, manito. Vamos, le tienes que ganar a Shida. Silencio en el estudio, por favor. En 3. No, 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 no. Una sola mano, papi. Cállate, mierda. Una sola mano. Carajo, déjame escuchar. Tú me haces así, eh. Tú me haces así. Gota, gota. Ya. 3. 2. 1. Silencio, por favor. Igual que su fin. Eche el niño, güey. Ahí va perdiendo el sonido, mira. Sí, sí, por favor. Qué tensión. No puedes hacer lo que ha hecho, Oscar. Ya hablamos de eso, ¿ah? Es que no sé si sigue cayendo o no. Sigue cayendo. Qué pendejo. Mirá, 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 mirá. Oh, me cagaron con esa huevada. Ah, pero... 457. 457. 457. 457, te ganó, mirá. 404. Recordemos que este puntaje es acumulativo porque tenemos la cajita regalona. Ah, ¿qué podría ser? Un viaje, una bicicleta, una moto, un carro. Y el ganador. Con la mayor precisión. Retención de líquidos. Y emisión de olores. ¿Cómo se nota que tiene oído para el chorreo, no? No, 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 no. Los que no ganaron, se hacen acreedores aún. Agarré el blanquito que dije, bueno, por lo menos. Dos, uno. Dame. Dame parte dos de todas maneras. A ver. Oye, una vez, ¿puedo, puedo, hablando del delicioso? Una vez. Hablando del delicioso. ¿Quién había hablado del delicioso? La señora mayor. La señora mayor. La señora quería recordarlo. No, la señora nota musical. ¿Desde cuándo se le dice el delicioso? Desde siempre. Esa es este, costumbre, costumbre. Es nuevo, nuevo. Más o menos nueva, ¿no? Para mí es nueva, yo nunca. ¿Cuándo le decíamos nosotros el delicioso? Uno dice cachar, coger, hacer el amor. Antes rima menos. Antes era otra. Claro. Otra. Más rápido, directo. Vamos a coger. Coger es más bonito. Va a coger. No, no sé, coger. No rima. A mí va para char. A mí va para char. Vamos a char. Char. Claro. Char, vamos a char. Argentina es coger. Claro. Y acá al inicio se la pasaba diciéndome que quería coger. Carado. Te paso a coger. Te paso a coger. Cuando quieras, le decía yo. Juli, mañana te recojo. Y bueno, si vos querés. Y yo lo miraba y le decía, no entendía. Y él decía. Te recojo. Sí, me lo te recojo, boludo. Te recojo. ¿Qué hora? ¿Las 10? Igual. Ah, pone hora. Ponele onda, ponele onda. Ponele onda. No me entendía, pero yo me divertía solo. Hablando, hablando de esa huevada. Yo estaba en la plena, plena cogida, recogida. Cachar, como quieras decirle. Puta, y estaba diciendo. Estaba con trenza, ¿no? Con trenza. Fueras el de abajo. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Tú eres el de abajo. ¡Bien! Puta. La bebe. Y estaba en pleno servicio, servicio técnico. Y de pronto estaba en la huevada. Y de pronto. Chucha. Chucha. Está preocupado, ¿no? Espera, espera, un momentito. No, qué condón, no. No, la cocina. Chucha, madre. No, el volumen, huevón. ¿Qué? El volumen de la música estaba impar. Y yo estaba que miraba la huevada. No, no, no. ¿Qué? No. Puta madre. Entonces me acerqué, me acerqué, me acerqué, me acerqué a la huevada. Y estaba en 19, lo puse en 20. Ahora sí, sigamos. Puta, no podía con la huevada. Hablando de eso, porque en el delicioso que hay más traqueteo, arriba de la mesa o de la silla o de donde sea, hay que cuidar estas distancias. Sí, claro. Me desconcentro. La cabecera chocando la pared. Qué loca. No, porque yo la mure a la pared para que no pase eso. Empotrado. Empotrado. Yo no tengo cabecera. Es más, eso te sirve para que con los piecitos a veces cuadra... Claro, claro. Para impulsarte un poquito. Para el final, final. El último empujón. Empuje todo. Sí, sí, sí. Sí. O sea, son conscientes que me jodieron mi vida sexual, ¿no? No. Ya voy a estar acordando y ya va a terminar y me voy a imaginar sus piecitos. Yo nunca voy a poder acabar por sus culpas. Degratearon la vida. Ay, si ya tú relájate, si disfrutas igual. ¡Eso! Tengo otra más. Tengo otra más del delicioso. ¿Del qué? Del delicioso. 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 Jamás con medias. No, no, no. El 10% del cuerpo tiene que estar con medias. Exacto. No, hay medias que se... Y antideslizantes para que no... Para no chorrear. Brina por más, compañero. Carajo, pero por supuesto. Antes yo era demasiado obsesivo con todo esto. Ahora he aplacado un poco mi obsesión porque hay que disfrutar, ¿no? Sí. Pero, por ejemplo, ¿qué es lo peor que te puede pasar en el delicioso? La primera vez... Estar solo. Que se... Que... No. Estar solo, es verdad. Yo te voy a... Cachar solo. Iba a decir una cosa peor. Que te cobre. Que te diga... Ahora me toca a mí. Lo peor que te pueden hacer en el delicioso... Lo primero que... La primera vez que casi... A pesar de que era joven y mis hormonas estaban encendidas y todavía no necesito viagra, estábamos en la posición de... En cuatro, el perrito, y se le escapa un gas. No. Entonces, en esa posición, el gas... Ella no lo siente. No. Porque está bajo. Claro. Te sube acá. No, ya. Aureas. Va para arriba. Te fumaste todas las huevas. Me lo fumé todo. Es como una prueba rápida de COVID. Bueno, bueno. Esa es la nueva prueba rápida. Te sacó. Con un hisopado, pero... Bueno, le cauterizó el lagrimal. ¿Cómo continúa después de esto? Fue... Fue duro. Eso fue duro. Hablando de manías, una de las cosas es que yo no puedo... Yo tengo un muy buen olfato. Eso, Julián, sabe. De más... Excesivamente ya. Es una cosa... Y yo choteado, chicos, bien churros, porque les olía... Y dije... ¡Uh! No, 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 no. No, me va a contar una infidencia. Ya, concida. Ni un poquito hacía. Dice... ¡Ay, amigo! ¿Por dónde viniste? Regrésate. No, no hay forma. Ni un poquito dolor a la... Ahí sí... Pero no se te ha ocurrido decirle... Si te bañas primero... Yo he llegado a comprar restaurantes a un amigo... Que sabe que bate... Llegué un día y le dije... ¡Oye, te enterrará lo... ¿Por qué? Te apesté la ala, brother. Te apesté la ala. ¿Quién, quién, quién? No voy a decir, pero ese apellido no. Pero, por ejemplo, hay gente que tiene como manía oler... Olerse, oler huevadas. El ñope, el ñope, el ñope, así... Un ratito. Les gusta hacer eso. Ya, pero olerte el ala es normal. Para saber si... Para saber cómo va, pues no. O sea... Pero no vas a estar a cada rato así rasgándote el ala. ¿Es una sola vez? Como el... No, a cada rato no. Pero, por ejemplo... Pero no hay miedo. Ya ha estado. Claro. No, no meto la mano. Pero con hacer esto... Sí, ya se siente. Ya está. Sí. Siempre hay que verificar. ¿Qué rico huevo? Pero lo que pasa es que hay que disimular, ¿no? Hay que decir... Amigo, ¿cómo estás? Claro. Hola, qué calor. Ay, sí. Aquí tengo una contractura. Así no me testigo. Son re lornas. Para ellos eso fue disimulado. ¿Qué haces? El que te peinas. El que te peinas. Hago así. Para sentir al aliento. No, pero el aliento ya con la mascarilla uno se da cuenta al toque. Bueno, tengo muchas más obsesiones en los que vamos a hablar. Hay otras obsesiones, pero las vamos a mencionar después de ir a jugar. ¡Sajete! Ah, no, no, no. Estaba full, pero aún así llega para juntarse con sus patas. 100% verde. Nuestro horquita protegiendo el ambiente. ¡Oh, obvio! El ambiente entre patas. Espera, ¿cómo así? ¿Qué, no sabías? Es que Pilsen es verde por dentro y por fuera porque es una cerveza natural. Sin preservantes. Por eso somos verdes. Porque juntos preservamos lo más natural. La amistad. ¡Oh, no! Y lo que no sabías es que esas verdes cuestan solo 5 soles 50. ¡Uy! ¡Salud por eso! ¡Oh, salud! Pilsen callado. Por una amistad natural, todo. Tomar bebidas alcohólicas en exceso es dañino. Caras vemos internet lento recontra sabemos. Por eso me cambié al plan ilimitado Power de Entel. Que no es cualquier plan ilimitado porque tiene internet Power. Migra ahora y paga solo 27.95 los primeros 6 meses. Además, llévatelo con estos equipos 5G desde 0 soles de cuota inicial llamando al 0800-09000 o en entel.pe Entel. Dale poder a lo que haces. Recuerda que si ya eres Entel tienes hasta el doble de gigas por 6 meses. Noche de Patas llega gracias a Solvet tu casa de apuestas online disfruta cool la única gaseosa con ingredientes naturales Pilsen Callao cerveza natural sin preservantes píde la solo 5.50 todo lo que buscas en entel.pe Noche de Patas porque merecemos pelear Noche, Noche de Patas de aquí nadie se va Noche, Noche de Patas la juera debe contar